Bueno, el Fort Burgos, yo creo que es una de las sorpresas de la liga, ¿no? Van 17 y creo que es un equipo que con los últimos movimientos que ha hecho en plantilla, pues demuestra que tiene un gran interés en estar en la final a 4, yo lo veo en la final a 4 porque van con mucha ilusión, con poca presión y con una inercia muy positiva Iván Corrales se lesiona y viene Carles Marco que es un fichaje de muchas campanillas ellos también han estado pujando hasta el último momento por el fichaje de Dan Granfeld, Alero que ha fichado el Fórum el C de Valladolid y quieren reforzarse con Alero me parece que es un equipo bien entrenado en el sentido que tiene una identidad propia y unos conceptos de juego definidos tanto el juego rápido como en media cancha pues el uso de algunos conceptos con, sabiendo utilizar bien pues todas las armas que tienen hasta ahora con la lesión de Juanmi Morales su rotación de Alero pues ha sido corta y utilizando dos bases en muchas ocasiones bueno, yo creo que es un muy buen equipo una cancha difícil pero que nosotros no debemos arrugarnos y bueno, aparte de la necesidad de victoria tenemos que llevar pues hambre de competir motivación buena para que la motivación nos lleve una capacidad grande durante el partido bueno, siempre hay herramientas y ahora más que usar lo que pasa es que en lo táctico pues lo que necesita el equipo es conseguir el máximo rendimiento de todos sus jugadores de los jugadores más importantes lo cual puede nosotros seremos más en proporción al rendimiento en toda la forma que Adrián Mons coja en la cancha que dio Guaita pues su producción ofensiva o la defensiva que hasta el momento yo estoy satisfecho con ella sea mayor y en el tema de los aleros pues que consigamos tener un alero y juego exterior en general una producción desde la línea de 65 acorde no hace falta que sea excelente acorde para tener espacio en los dos sitios conseguir eso o sea, lo que puedo hacer es conseguir que todo cuadre pues para conseguir una victoria en Burgos que es lo que nos atañe ahora mismo ¿En cuanto al equipo? ¿La semana ha estado perdida? ¿No ha ido a venir una baja? Bueno, hemos tenido a Tomás Bellas un poco tocado al principio de semana pero parece que va a llegar bien al partido y el resto de gente pues bien bueno, Panadero entrena casi al 100% pero no está digamos con la rodilla en perfectas condiciones ¿no? Entonces le está poniendo mucha voluntad muchas ganas para ayudar al equipo en una situación ahora que no es buena y simplemente pues bueno vamos a ver si ahora con la semana que tenemos de parón pues podemos ver exactamente si llega alguien para ayudar y bueno eso sería ¿Pero realmente qué tiene? Bueno él tiene ahí una serie de patologías acumulación durante su carrera ¿no? El no parar y el no operarse para limpiar algunas partes de su rodilla pues hacen que se la hayan acumulado y bueno ahora con el descanso pues mejor ¿no? pero nunca al nivel que le gustaría a él muscularmente es bastante bueno pero bueno pues tiene una rodilla que le da que le da problemas ¿Te preocupa especialmente este partido por las circunstancias en la vida de cuándo la derrota? Me preocupa como cualquier otro ¿no? Me preocupa que el equipo de la dimensión de juego que dimos en la primera parte en Lugo que yo creo que podemos conseguirlo yo noté como si jugáramos más liberados pese a que llevamos tres derrotas consecutivas me gustaría que el equipo tuviera un buen ritmo de juego ¿no? y que lo pudiera llevar durante los 40 minutos para competir esa victoria en Burgos ¿no? Preocuparme especialmente hombre todos estamos con ganas de romper con esta racha ¿no? que ya se alarga un mes ¿no? bueno vamos a ver si si en base a a estos conceptos de rendimiento de motivación y de ritmo pues conseguimos llevándolas ¿Cómo tiene que pasar los 3 o 4? parece que hay el punto mal bueno a mí no me gusta digamos o sea llevarlo como una máxima ¿no? si tuviera que analizar los 3 últimos partidos sobre todo porque el de Valladolid bueno no creo que hubiera mucha diferencia bueno sí quizá también empezaran a sacar diferencia el último partido en Lugo yo creo que hacemos un muy buen primer tiempo con con la circunstancia que en el último minuto de 6 o 8 puntos que llevamos pues con 2 acciones puntuales nos empatan entonces la sensación es que mal ¿no? y salimos al tercer cuarto con una sensación equivocada porque íbamos empatados en la cancha del Breogán ¿no? y ellos bueno pues salieron anímicamente reforzados de ese último minuto pero con una sensación general o con estando en deuda por haberlo hecho mal durante la primera parte en su casa y los otros 2 partidos en casa bueno no sé valorarlo íbamos ganando de 8 y 10 puntos nos quedamos un poquito abajo los dos últimos minutos del segundo cuarto y la salida del tercer cuarto es más difícil bueno la gente aprieta más y nosotros pues no hemos estado un poco al nivel que deberíamos tenemos que concienciarnos que son 40 minutos claro ¿el equipo está con sentido para conseguir el equipo de contacto? yo creo que el equipo está con mucha voluntad y mucha actitud es cierto que me molestó por los últimos minutos de León porque no fueron acordes con lo que tenemos que dar ¿no? pero sí que saben tanto por por el trabajo que estamos haciendo por el mensaje que transmitimos los mensajes se transmiten de palabra o de obra y saben que que bueno que el que no esté comprometido 100% pues no tiene 100% 150% no tiene cabida ¿no? y yo creo que sí lo están ahora en el deporte colectivo conectado todo y que todo funcione no es fácil sobre todo una liga tan complicada bueno vivimos en este microcosmos que es el Cáceres 2016 y tenemos que mirar que los cuatro partidos no los hemos perdido contra el colista el vicecolista del tercero por la cola y el cuarto por la cola sino contra equipos de playoff y seguramente vayan a elegir o ganar equipos que vayan a estar los cuatro primeros puede ser entonces estamos concienciados estamos molestos por no conseguir la victoria y estamos trabajando con rabia y con fuerza con respecto al siguiente partido bienvenido a despertar el dunkage pero no puede ser quizás de nuestra data bueno ahí sí que son no es solo un problema el dunkage yo creo que el dunkage jugó tres partidos titular en la racha que hicimos de victorias en diciembre y todo fue bien ¿cuál era el problema? que estaba aportando muchas cosas de equipo que necesitábamos cambios de lado de balón extras intangibles que se suelen llamar que ahora son más tangibles porque llevamos estadísticas internas ¿cuál es el tema? que en ataque no le lleve el balón en las condiciones necesarias entonces todo eso al fin y al cabo el baloncesto por mucho que los entrenadores nos hagamos esas componentes mentales de hay muchas más cosas aparte de anotar al final la canasta es el bueno el meollo ¿no? y él no había anotado entonces hay un momento que yo en la rotación lo pongo con menos minutos y parece que se aparece también en estos dos partidos de casa que han sido partidos muy complicados de jugar para el que juega más minutos imaginaos para el que sale poco tiempo y tiene que demostrarlo que queda poco tiempo para saber o sea o que ha empezado tarde a rendir bueno también Mike Inglis ha estado por delante en una rotación en base a cuestiones físicas a cuestiones defensivas quizá ahora con él tengamos más soltura ofensiva y bueno y también tenemos que tener en cuenta una cosa lo presupuestario es importante y sabíamos que él no venía aquí a ser titular él venía a aportar una serie de cosas y a ver si puede aportarlas en base a los minutos ¿pero no es la idea de que el tirador debe de tirar? el tirador en buena posición debe de tirar claro que sí y el jugador en buena posición tiene que tirar y con tranquilidad paciencia y bien arropado tanto dentro del equipo como fuera del equipo el jugador en buena posición con confianza lo normal es que meta y si se trabaja esas buenas posiciones el problema es cuando no te sale nada de eso y el tirador tira y no mete y hay una serie de circunstancias también anímicas bueno un poco lo que os he comentado algunas veces el tiro es una cuestión de precisión y la precisión necesita de confianza y de tranquilidad ¿una abordación más? si te preocupa ¿qué es lo que tienes pensado donde se puede ganar y donde se puede perder el partido? bueno el partido se tiene que ganar en base a lo que te decía el ritmo que jugamos en la primera parte del lugo conseguir alargarlo y me preocupa pues bueno que ellos están en muy buena disposición mental pese a que no van primero y van 17 que no son muchísimas victorias de diferencia pero sí que han sacado victorias en base a la producción ofensiva o sea están tirando con buenas posiciones y sin tan buenas posiciones con mucha alegría y creo lo que más me preocupa es que en defensa no seamos capaces de parar un poco esta producción ofensiva tan buena del lugo así que